Bienvenidos a un nuevo tutorial donde vamos a desarrollar menús en Responsive Design Pero tenemos que crear una botonera de menú Básicamente yo tengo uno ya creado, un proyecto que estaba desarrollando pero esto tiene hiperenlaces Bueno, para esto tenemos que abrir el sublime Y aquí me voy a CSS, aquí tengo la etiqueta de navegación Nav, U-L-L-I-A Y aquí lo he ubicado aquí en CSS Simplemente aplico Test Decoration None Ahí está, listo, control S Y voy a visualizar de nuevo el proyecto Ya no tiene lo que es las líneas blancas que corresponden a hiperenlaces Ahora, para el tema de, digamos, la botonera de menú en Responsive Design Vamos a aplicar algo llamado un jQuery Slicknap Slicknap.com Pusquenlo en Google Lo descargan, download, lo voy a descargar Download, guardar Voy a ver donde lo guardo Aquí está, lo voy a llevar al escritorio en mi caso Listo, lo tengo en el escritorio Lo voy a, voy a utilizar dos carpetitas nada más A ver, voy a abrir mi proyecto Por aquí lo tengo El proyecto, ¿dónde estás? A ver Este es mi proyecto Este es el archivo Lo voy a descomprimir, estar aquí El archivo de Slicknap Aquí lo tengo Bueno, solamente voy a utilizar Dentro de Dix Abro La primera y la tercera opción La primera es un JS Y la segunda es una hoja de estilos Copio los dos Copiar Cierro Abro mi proyecto Y simplemente lo voy a colocar en cualquier lado De preferencia en la parte de afuera Listo, ahí están Lo cierro Y ya está Esto ya no me sirve Esto tampoco Y este es mi proyecto Mi proyecto que estoy desarrollando Bueno Lo que queda es Seguir las instrucciones del query Aquí están Me dice que tengo que declararlo Dentro del head Entonces es lo que voy a hacer Copio esta lista Estas líneas Que son enlaces externos Copiar Y me voy dentro Del head Estoy en index Por si acaso Index.html Pegar Listo Pero resulta que esto tiene una ruta de enlace Una ruta en la cual Se supone que está en una carpeta Yo simplemente lo he puesto Afuera del proyecto Borro esta parte Ok También borro esta carpeta Porque está fuera del proyecto Y también borro este min Que es la versión minimizada Del jQuery Borro también Control S Y tenemos que declararle también La inicialización del query Del script Copio Aquí dice inicializar Copio tal cual Y en la parte inferior del head Lo pego Listo Ya está Control S Seguimos También me dice que Tengo que A ver Aquí vamos a ver Cómo está quedando el proyecto Por cierto Vamos a ver Copiar Opening browser Perdón Vamos a ver Si se puede Visualizar Herramientas Desarrollador web Vista diseño adaptable Y todavía no podemos Visualizar Lo que es el menú Que tiene que aparecer Por aquí El menú móvil Entonces ¿Qué es lo que hacemos? Bueno A ver Una vez que tenemos Ya inicializado Y declarado Falta Colocar algo llamado Las librerías De jQuery De developers Entonces tenemos que irnos A developers Google Developers Google Simplemente digitas En internet Developers Google Nada más Librerías JQuery Aquí lo tengo Por ejemplo En mi caso Y voy a irme aquí A jQuery La primera opción Snipe Copiar Lo que todo eso Ahí está Y voy a Colocarlo esto Aquí Entre el CSS Y el jQuery Insertado Pegar Control S Nada más Y vamos a Ver el proyecto Cómo va Reducimos un poco Creo que no aparece Nada todavía ¿Por qué? Vamos a ver Viste diseño adaptable Aquí No hay nada Veremos el código Bueno Al menos En esa parte Ya debería De aparecer Vamos a ver Control S Aquí actualizamos El código Está todo bien El CSS Aquí también Ah Tenemos que Para activar El El Menú Responsive En la barra de navegación Que es la etiqueta NAP Hay que declarar un ID ID Igual Menú Control S Control S Ahora sí Visualizar Y aparece Vemos aquí a la derecha Que ya apareció ¿Ok? Pero hay un problema El detalle está en que Todavía podemos visualizar El menú El menú En desktop Pero también para móviles Necesitamos ocultar Esta parte Inicio De la parte Horizontal Del menú Bueno En el proyecto Que tenemos Aquí en el Lid NAP Justamente nos dan Media query Copiamos todo el Media query Y lo pegamos Esto en CSS Aquí al final Pegamos Listo Como lo ven Pero no utilizamos Esta clase JS No lo estamos utilizando Igual que esta Listo En el caso del query Que estoy utilizando Voy a utilizar El mismo ancho ¿Ok? Hay un query anterior Que estoy utilizando El mismo ancho 800 pixeles Borramos esta 40M Y aquí colocamos 800 pixeles Control S A partir de 800 pixeles Me va a aparecer Recién El Digamos Se va a ocultar El menú Horizontal Y va a aparecer El menú Responsive Open el browser Voy a Visualizarlo A ver Reduzco el tamaño Puede ser aquí también A nivel de móviles Y vemos que ya aparece Listo Ahí está Ya está apareciendo Y justamente Esa era la idea Del proyecto ¿Ok? Que aparezca En el menú Response ¿Ok? En nosotros Se tiene que repetir El mismo paso Aquí no está apareciendo Vemos En productos tampoco Tiene que aparecer Simplemente Lo que se hace Es copiar Y pegar el código Nada más Sobre todo En la parte del head Y con eso Tranquilamente Podríamos visualizar Sin ningún tipo De problemas En móviles Que es el objetivo Justamente De este pequeño Pequeño tutorial Y así Completaríamos Todo Toda la parte visual Bien Bueno Eso sería todo Nos vemos en el siguiente Video tutorial Gracias por su tiempo Dios lo bendiga Y hasta la próxima Chao Gracias por ver el video